Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo ios el día de hoy hablaremos sobre core data vamos a crear un pequeño proyecto haciendo uso de las bases de datos en una aplicación ios core data en prácticamente todas las aplicaciones que hagamos vamos a necesitar guardar los datos que proporciona el usuario para que éstos se conserven entre diferentes ejecuciones de la misma en ios existen múltiples métodos de persistencia que nos van a ayudar con esta tarea entre ellos se encuentran la utilización de ns user default escribir la información en ficheros de tipo property list implementar archivos dentro de las clases entre otros estos métodos aunque para algunas aplicaciones pueden ser más que suficientes tienen ciertas características que los limitan como por ejemplo permiten únicamente trabajar con volúmenes relativamente pequeños de datos no permiten establecer relaciones o dependencias entre diferentes entidades y no permiten la realización de consultas complejas o filtros sobre la información para todas aquellas aplicaciones en las que necesitemos evitar estas carencias y contar con una serie de herramientas que nos permitan definir modelos de datos con mayor complejidad apol pone a nuestra disposición core data quizá uno de los primeros conceptos que debemos tener en cuenta es que core data no es uno es una simple base de datos incluye muchos comportamientos típicos de mapeo de objeto relacional así como otras muchas funcionalidades que nos van a ayudar al momento de crear nuestras aplicaciones y realizar la persistencia de datos core data está compuesto de una serie de clases core data está compuesto de una serie de clases que en conjunto unas con otras conforman un framework para la persistencia avanzada de datos con core data escribiendo pocas líneas de código vamos a poder crear complejos modelos de datos con relaciones entre los diferentes elementos que los componen establecer validaciones de datos también se encuentra la posibilidad de hacer uno ruido en la silo audi el cual permite cargar cierta información sólo cuando es solicitada esto con la finalidad de mejorar el rendimiento de las consultas también se van a poder hacer búsquedas y otros otras muchas operaciones el trabajo con core data dentro de nuestra aplicación se va a apoyar principalmente en tres conceptos el modelado de datos el guardado de información y la recuperación de la información para poder realizar estas tareas debemos conocer cuáles son los tres principales clases que se utilizan en core data primero tenemos ns management object model el cual es el modelo de nuestra aplicación y se ve representado con un archivo con extensión punto exe data model también tenemos a ns management object context es el contexto en el cual se van a realizar todas las operaciones de lectura y escritura en el modelo será el objeto que más utilizaremos a lo largo del desarrollo de aplicaciones ya que es el que nos da acceso a la generación de nuevas instancias de las entidades del modelo o a realizar consultas sobre los datos ya existentes también se encuentra ns persist store coordinate es el encargado de hacer la persistencia real en disco por defecto a una base de datos sql light vamos a iniciar con la parte del ejercicio práctico creando un nuevo a un nuevo proyecto en exco este nuevo proyecto únicamente nos va a servir para ejemplificar el uso de core data dentro de una aplicación posteriormente vamos a realizar un proyecto más complejo el cual permita crear una interfaz usuario almacenar datos recuperarlos y mostrarlos dentro de la misma aplicación vamos a utilizar nuevamente la sección de single view application tenemos otro tipo de en este caso otra opción que es crear un master detail application al igual que en la sección pasada haciendo uso obviamente de core data sin embargo para este simple ejemplo vamos a utilizar un single view application aquí nosotros debemos darle un nombre a nuestra aplicación y en esta sección vamos a activar la casilla la cual dice use core data recordarán que al inicio del curso comentaba que esta casilla debe de estar deshabilitada al menos en los ejemplos que hemos visto hasta el momento ya que si no bueno va a crear una serie de archivos que ahorita vamos a comentar los cuales iban únicamente quizá a hacer un poco más complejo el aprendizaje ya que no vamos a estar utilizándolos bien en el caso de activar esta casilla al crear nuestro proyecto lo que va a pasar es que xcode va a generar por nosotros dos elementos muy importantes y muy útiles cuando estemos trabajando con core data el primer elemento que va a crear es un fichero el cual tiene una extensión exit.model el cual va a corresponder en este caso al modelo de datos de nuestra aplicación este modelo de datos se puede crear modificar y configurar visualmente desde el propio xcode es decir no forzosamente debemos utilizar la casilla use core data al momento de crear el proyecto nosotros podemos agregar una vez ya creado el proyecto añadirlo solo que es mucho más sencillo ya que el segundo elemento del cual comentaba es una serie de métodos dentro de la clase app de ley estos métodos deben estar presentes dentro de cualquier aplicación que utilice core data bueno vamos a pasar más adelante a ver cuáles son estos métodos y algunas propiedades entonces si nosotros no utilizamos esta casilla no activamos esta casilla y agregamos el next code el archivo en este caso el feature que me permite establecer el modelo de datos de la aplicación bueno posteriormente también tendremos que agregar de forma manual estos métodos y propiedades vamos a darle clic en siguiente establecemos el lugar en donde se va a crear y aquí no vamos a hacer uso ni de la clase view controller ni de el archivo main storyboard únicamente vamos a ejemplificar el uso de core data bien lo primero que tenemos que hacer aquí es percatarnos que se ha creado un archivo nuevo llamado core data application tiene el mismo nombre que mi aplicación pero con una extensión exe data model este es el archivo que nosotros vamos a poder utilizar para poder agregar el modelo de datos establecer tablas establecer bueno entidades mejor dicho crearle atributos establecer relationships todo va a ser mediante este archivo también algo que debemos tomar en cuenta y que hasta el momento no hemos visto en ningún momento es el archivo app delegate tenemos del archivo app delegate de igual forma nuestro archivo de cabecera y nuestro archivo de implementación en el archivo de cabecera lo que nos van a interesar son estos tres métodos estas tres propiedades perdón y estos dos métodos las propiedades en este caso que están definidas en esta sección pertenecen a los tipos de objeto los cuales se han mencionado anteriormente en la parte teórica es decir el ns management object model el ns management object context y el ns persist store coordinate rápidamente vamos a recordar que es cada uno de ellos el ns management object context es el modelo de la aplicación y en este caso está representado dentro de nuestro archivo code.application.exe.model el ns management object model perdón este es el model que acabo de comentar el management object context es el contexto en el cual se van a realizar las operaciones de lectura y escritura en este caso del modelo será nuestro objeto el cual vamos a utilizar a lo largo del desarrollo de la aplicación nos va a servir para generar instancias del modelo y también nos va a servir para poder realizar consultas las datos sobre las datos que ya existen y por último el ns la clase ns persistent store coordinator el cual me va a ser el encargado va a tener la tarea de realizar la persistencia real en disco dentro del dispositivo recordemos que por defecto se hace uso de las bases de datos en SQLite el framework se llama CoreData aquí lo tenemos sin embargo CoreData es el en este caso es únicamente la capa superior con la cual nosotros accedemos a SQLite bien vamos a pasar ahora a la parte de la implementación bueno antes no he comentado lo que hace cada uno de estos métodos en el caso del método save context que tenemos aquí es el primero que está definido este método sirve para poder recoger la lógica de guardado de almacenamiento del contexto el método application documents directory es de utilidad para poder recuperar el directorio llamado documents en este caso del usuario de una manera sencillo inicialmente aquí dentro nosotros tenemos tres métodos los cuales hacen uso de las instancias para cada una de las propiedades que se encuentran definidas en la parte o en el archivo de la cabecera vamos a ver que es cada uno de estos métodos y para que sirve siempre vamos a encontrarlos aquí están y vamos a encontrarlos siempre dentro del bloque CoreDataStack si no los vemos dentro de este bloque quiere decir que a lo mejor no se han generado por lo tanto si nosotros por ejemplo no hacemos uso de la casilla CoreData al momento de crear nuestro proyecto vamos a ver que lo único que vamos a tener son estos métodos estos cinco métodos que tenemos en la parte de arriba pero al momento de utilizar CoreData se agregan los demás que tenemos en la parte de abajo bien vamos a ver los métodos GET más importantes los métodos GETER más importantes de las propiedades definidas en la parte de arriba de hecho aquí los tenemos si se dan cuenta se está haciendo uso de la palabra reservada Synthesize para crear o para indicar que nosotros vamos a implementar la funcionalidad en este caso de cada una de las propiedades ManagementObjectContext, ManagementObjectModel y PersistoreStoreCoordinate bien, empezando con el método GET para la propiedad ManagementObjectContext el cual tenemos aquí este es el método GET de ManagementObjectContext este método lo que me va a permitir es establecer o es en donde el contexto solo se crea una sola vez y esto es la primera vez que se crea la aplicación la siguiente vez que se requiera hacer uso del contexto se va a invocar al objeto NS PersistoreStoreCoordinate el método GET de ManagementObjectModel que tenemos en la parte de arriba es donde en este caso sirve para recuperar el modelo de datos de nuestro fichero con la extensión EXC DataModel haciendo una comprobación previa para garantizar en este caso que la lectura del fichero se haga de manera adecuada esta es la comprobación que se debe de realizar para verificar que existe el fichero y por último tenemos el método GET de PersistoreStoreCoordinate el cual permite generar una única instancia de la propiedad y la inicializa al tipo SQLiteStoreType lo que es a su vez el tipo SQLite bien aquí tenemos la propiedad SNSS SQLStoreType la que necesitamos para poder inicializar el objeto PersistoreStoreCoordinate bien vamos a pasar ahora a nuestro archivo CoreDataApplication aquí como comentaba nosotros vamos a poder crear entidades vamos a poder crear para cada entidad que nosotros tengamos atributos también tenemos la parte de configuración que en este caso bueno no vamos a utilizar más que para poder generar más adelante entidad esta es una de las vistas es la vista o de edición o el editor style en donde nosotros también vamos a poder agregar entidades por ejemplo aquí tenemos la opción de Add Entity pero también vamos a tener la opción de pasar a la vista de diseño esta vista de diseño se encuentra en la parte inferior derecha de nuestro Xcode la presión es aquí bien antes le tenemos que agregar una entidad para poder utilizar la vista de diseño lo único que tenemos que hacer es dar clic en Add Entity y vemos como en la parte superior en la sección de entidades aparece una nueva entidad nosotros podemos cambiarle el nombre a esta entidad vamos a ponerle como nombre persona aparece aquí de manera automática los atributos que podemos agregar a esta clase o a esta entidad persona las relaciones que pueden existir que en este momento únicamente no bueno no podríamos realizar una relación debido a que únicamente tenemos una entidad vamos a agregar un atributo lo podemos hacer dando clic en el símbolo de más que tenemos acá o bien bajando a la parte de Add Attributes que se encuentra junto a los estilos una vez que ya se tienen los estilos y antes de empezar a agregar atributos podemos ahora sí pasar al estilo de edición gráfico aquí se muestran las entidades como en un modelo de objeto relacional a mí lo personal se me hace más sencillo trabajar en modo de edición vamos a agregar un nuevo atributo vamos a agregar vamos a darle un nombre el cual va a ser nombre también vamos a agregar uno como apellido ya que una persona tiene estos atributos y otro llamado edad en la parte derecha del atributo nosotros podemos elegir el tipo de dato que va a utilizar en este caso nuestro atributo existen diferentes tipos si nosotros desplegamos en esta parte por ejemplo los más utilizados los que tenemos disponibles son los tipos integer de 16 y 32 y 64 es decir la precisión de 16 y 32 y 64 tenemos los decimales los dobles los flotantes los string los booleanos los tipo fecha los binary data y los transformables este tipo de datos tiene ciertas propiedades dependiendo del cual nosotros hayamos elegido pero las opciones de configuración que se muestran bueno vamos a tener casi por lo regular diferentes aunque hay ciertas opciones en común para cualquier dato que nosotros hayamos seleccionado como por ejemplo el nombre el cual indica el nombre que nosotros estamos haciendo referencia al atributo no puede tener espacios no puede tener caracteres especiales únicamente puede tener letras números y guiones bajos también existe una propiedad o una opción de configuración llamado tracing el cual indica que el atributo solo se usará durante la ejecución de la aplicación pero no debe guardarse en core data el otro es la otra opción de configuración de mi atributo es la opción de optional el cual me va a permitir indicar en este caso si se debe guardar aquí antes aquí se muestra este tipo de atributos optional como estaba indicando indica si el atributo es la entidad de la entidad es obligatorio y puede ser nulo y por último tenemos index el cual me permite indicar que posteriormente vamos a hacer uso de ese atributo para realizar búsquedas permitiendo así poder generar un índice específico para cada para el mismo todo esto bueno obviamente con la finalidad de mejorar el rendimiento ofrecido por las búsquedas que más adelante vamos a ver entonces son nombre tracien optional e indexed estos son los atributos que no importando el tipo de dato que elijamos siempre vamos a tener presentes entonces al menos con apellido vemos aquí al momento de seleccionar como se agregan algunos algunas configuraciones opciones de configuración más por ejemplo para edad vamos a utilizar en este caso un entero 16 y vemos también como cambian ciertos atributos de configuración y por último el nombre el cual también va a ser un string estos son nuestros elementos que vamos a agregar bien ahora también podemos hacer uso de relaciones recordemos que podemos agregar más de una entidad estos datos por ejemplo vamos a darle el nombre de únicamente como para crear una entidad y que puede estar relacionado a otra de las entidades pasando a seleccionando en este caso nuestra entidad podemos agregar más propiedades por ejemplo dirección y teléfono es únicamente para ejemplificar las entidades o la vinculación entre entidades bien aquí lo tenemos podemos pasar a nuestra vista de estilo vemos como ya existen dos entidades una llamada persona y otra llamado datos personales podemos nosotros también realizar un vínculo entre estos dos elementos esto lo podemos lograr prácticamente de la misma manera con la que como uniendo en este caso elementos dentro de nuestro storyboard lo único que tenemos que hacer aquí es poder realizar o poder jalar desde este punto haciendo clic obviamente en control y arrastrando y vemos como se genera una nueva relación aparte de poder generar una nueva relación yo puedo cambiar el nombre de esta relación para que dentro del código pueda ser identificada bien aquí tenemos establecida esta relación si pasamos nuestra vista de edición como normalmente estamos haciéndolo vemos que automáticamente también en cada una de las entidades dentro de la sección de relationships tenemos estas relaciones ya creadas las cuales bueno me van a permitir más adelante poder tomar datos o poder realizar la vinculación de estos elementos bien otra de las cosas que podemos hacer una vez creada esta este archivo Core Data Application es por lo regular necesitamos generar el código o las clases las cuales voy a utilizar para poder definir las entidades para esto estando dentro de nuestro archivo Core Data Application vamos a seleccionar ya sea con la tecla Shift y las teclas de arriba abajo o únicamente presionando la tecla Shift y dando clic en los elementos vamos a seleccionar las entidades y vamos a ir a nuestro menú de edición dentro de Editor aquí está dentro del menú de edición vamos a seleccionar la opción de Create NS Management Object Subclass al momento de seleccionar esto lo que me va a preguntar es de qué archivo necesitamos crear en este caso nuestros elementos nuestras clases para eso bueno la única el único archivo Core Data que tenemos es Core Data Application damos clic en siguiente y aquí debemos seleccionar las entidades que nosotros vamos a necesitar generar sus sus archivos si únicamente tenemos seleccionada una o ninguna debemos seleccionar ambas damos clic en siguiente nos pregunta en dónde se van a almacenar lo recomendable es dejarlas dentro de la carpeta Core Application bien aquí se salieron esta parte lo único que tenemos que hacer es arrastrarlas aquí ya una vez dentro bueno voy a eliminar esta parte ya que esta sería duplicar estos archivos vamos a ver 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 aquí aquí el error que está marcando es que está tratando de importar una clase o un archivo llamado ns-management-object-model nosotros aquí no vamos a necesitar este import realmente no tuvo que haber importado ese o haber realizado ese import lo único que se tuvo que haber hecho es importar la clase h en este caso que me va a permitir o que me indica que es la cabecera dentro de la cabecera tenemos ya el import de foundation el cual me permite crear cualquier objeto mediante ns-object por ejemplo y también necesitamos el core data que es el framework para poder crear las bases de datos tanto en las clases datos personales como en la clase personas se tienen estos elementos ahora otra de las cosas que debemos notar aquí es que bueno aquí tenemos las propiedades definidas nosotros hemos definido estas propiedades dentro de nuestro archivo core data application que tiene la extensión exit data model tenemos que extiende la clase extiende dns-management-object quizá ese fue el motivo por el cual dentro de este archivo hizo el import de ns-management-object aunque no lo tuvo que haber hecho en esta parte ya que no lo estamos utilizando aquí está la clase ns-management-object bien que es lo lo demás que en este caso debemos tratar o percibir es que dentro de los archivos de implementación realmente no existe ningún método definido de hecho en las cabeceras si se dan cuenta únicamente existen propiedades por último también tenemos la propiedad de la relación el cual me va a permitir unir o vincular estas dos clases pero dentro de la implementación únicamente se tienen tipos dinámicos estos tipos dinámicos lo que me van a permitir realizar es modificar su contenido una vez que la aplicación sea ejecutada ya que lo que nosotros vamos a necesitar esencialmente es modificar agregar elementos los cuales tengan estos valores eliminarlos hacer updates y bueno básicamente las operaciones de una base de datos por el momento esto sería todo para realizar con core data en la siguiente sesión vamos a trabajar ya con una aplicación que use core data vamos a implementar una interfaz como comentaba al inicio de este video esta aplicación va a permitir además de insertar información en la base de datos va a poder obtenerla haciendo uso obviamente de operaciones o consultas a la base de datos y bueno también lo más seguro es que utilizaremos table view controller para mostrar toda la información que se encuentre en su interior en su interior en su interior que se encuentre hacia la base en su interior